¿Cuánto tengo? 20 minutos Se arma, se arma Joto, deja de dispararme tu mierda y ven aquí Mi merga Adiós, ¡corre! ¿Cómo sigue vivo ese güey? ¿Cómo sigues vivo tú? Maldito asqueroso Puta madre, tengo todo abierto atrás Ya, estoy hasta la madre de ti, de tu puta familia Sáquese a la verga Nomás 3 minutos con estos imbéciles ¿Cómo me va? Más o menos ahí Por favor, que funcione No, la cagué Puta madre, es más acá No mames Ah, no mames ¿Y me guardan aquí? ¿En serio? ¡Me cago en Dios! Lo de la granada esta es horrible ¿Qué pedo? ¿Quién me reventó el hocico? ¡Qué chinga! Muérete, 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 pendejo ¡No! ¡Qué mamá! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Puta madre! ¡Tres de dos! ¡El oxir! Y si voy directo a plantar madrazas ¡El pendejo cañón! ¡El pendejo cañón! Ahí está Como por aquí Por favor, que funcione No, ¿por qué no me está saliendo el truco? Si es ¿Te subes? Ahí está, más o menos ¿Qué pedo? Creo que es esa, ¿no? ¿La de desencerro? Sí, no mames No paso Con razón Yo como pendejo Discutiendo Y era porque me faltaba una calavera ¡Ay, pero qué idiota! Va, vamos ahora sí Hecho es la ñonga ¡Rendida! ¡No mames! ¿Cómo? Me tiene que salir, puta madre Me tiene que salir Ya tengo lo que tengo Ya tengo lo necesario Para que esto jale A ver ¡Ahora sí! ¡Esto es otro pedo! ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! Cinco minutos Es que la batida del final Es la que más me da culo ¡Córrele, Joto! ¡No! ¡Córrele, güey! ¡No lo ha! ¡Gracias! Ha valido cada maldito segundo ¡No mames! ¿Se buggeó con la pared? ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! ¡Corre, maldita sea! ¡Corre! Ahí estamos, ahí estamos ¡Métele, métele, 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 métele! ¡Volvamos a entrar! Me dio el control ¿Y por qué no me teletransportó? ¡Sigue avanzando esto! No mames que me guardo aquí No me jodas ¡Qué verga! Son mamadas, esas sí son mamadas ¡A ti te necesito! O no, quiera o no ¡No, no, no, te caigas! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Vuelve aquí! ¿Por qué todo me está saliendo mal en esta misión? Corriendo, corriendo, corriendo Saltando porque también ¡Ah, ya vi por qué! Porque soy un pendejo Esto tiene que cargar primero ¡Estúpido! Y aquí ya me manda ¡Bien, no, síntomas! ¡Nueve minutos! Yo creo que sí la armo Yo creo que... Si esto lo hago en putiza, sí la hago ¡Es hora de correr! ¡Venga! Carga, 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 carga Que no me lance nada, que no me lance nada ¡No mames! ¡Qué ped... ¿Qué jugada fue esa? ¡Siete minutos! Dime que la hago, por favor Bueno, no son siete, seis ¡Ayúdenme! ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién es el pendejo este? ¡Hora! ¡No mames! ¡Repito! Vámonos, 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 vámonos Ya lo tengo, ya lo tengo Tengo todo ahora sí Vámonos, vámonos, vámonos Tengo tiempo Trece minutos Bien, voy mejor que antes Ahora sí tengo siete minutos En el otro iba como con seis o cinco Muere, muere, muere La chingada, la chingada a todo La chingada a todo A todo, a todo Vientos A chingada a su madre A chingada a su puta madre Bien Ya puedo, ya Vámonos, recién Vamos, tendidos, vamos, tendidos Corre, güey Cámara, métele nitro, papi Yo sé que la hago Porque ya nada más es cinemática Yo sé que la hago Nada más queda cinemática Ahí está, el panel Ya metí el código Que funciona, en chinga Por favor, por favor Menos de un minuto No empecemos Venga, veinte segundos Tielson Diez Sandra K No, no me hagan esto No mames Papá, el plan A eso voy, ya voy Por veinte No mames Juego de mierda Veinte pendejos segundos Imbécil Qué asco que das Váyanse la chingada Con sus mierdas esas Ahí tendría que acabar el puto tiempo Oh, qué podría ser Corre, puta madre Otra vez Qué ching No me hagas esto No me vayas a hacer esto Bueno, quéjala Ir a miar Porque tarda un vergo Ya fue a miar Establecí una república Democrática en Cuba Y todavía no acabo Esta mamada Diez ocho A la verga No, gracias Usted pinche vieja Y ridícula Medianoche Dime que es media Bueno, veinticinco minutos Veinticinco minutos Vámonos, vámonos Vámonos, recios Ni Luke Skywalker Manejado así de vergas Si te decidieras Por dónde ir, cabrón No, eso no te equivocas Si no quieres torpe Fuck no, era de este lado Es de este otro No, si era el izquierdo Pendejo Nadie puede ser tan imbécil Vámonos, vámonos Era para la izquierda Era para la izquierda Creo No, era para la derecha Puta madre Nadie me dice Que tan imbécil puedo ser Todavía jalas Todavía jalas Todavía sirves Solo te tengo que limpiar La entrada USB Con mi Mi Dios Si que estás enfermo Ah, pues de aquí Llego a lo final, ¿no? Según yo Y voy a tener 15 minutos Bastante buenos Ay, ¿me tengo que comer esto? Me lleva el diablo No, cortame No, no 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 me estén molestando No me estén jodiendo Y menos tú, puta basura Voladora asquerosa Ay, de chingadera Maldita Ese güey Cómete eso Oh, voy de huevos Todo me quedan 10 minutos No es Va, hay prisa Ay, güey Puta, casi la cago Dime que me la das 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 Bien No mames Me cago en Dios Y en las espaldas Que hizo El que hizo de las espaldas De este juego El hijo de perra Se te la transportó Para acá, ojalá Pues sí Hijo de puta ¿Dónde? ¿Qué pedo? ¿Por qué no estás muerto? No tengo la menor idea Ven aquí culero No mames No mames No mames Le había dado en toda la puta espalda Al fin Gracias Porque una jaló La espalda de estos cabrones Es la gloria encontrarla Porque es Es más difícil encontrarla Que el clítoris Solo un mito No mames A ver si lo logro 23 minutos Tengo dos Solo tengo que matar a tres imbéciles Y ya Rápido ya No mames Si me contó el tiempo Juego de mierda Fuck Tengo tres balas exactas Bien uno Venga Eso A chingar a su madre Rápido 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 Ahí está Venga 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 Rápido Por favor Por favor Que la cinemática No cuente O bueno El final Dime que esto no cuente No mames En ese momento Cell sintió el verdadero terror Sube Un minuto No mames Y luego el wey se arrastra como pendejo Cámara Spartan Me voy a cagar en Dios No la voy a hacer No la voy a hacer No puedo hacer No hay como hacerlo 37 No creo No creo El pendejo se tarda un chingo Arrastrándose como golfa 15 Ya deja de verlo Rápido 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 No mames No puede ser ¿Cómo puedes estar tocado si no te hizo nada? Solo te arco un poquito Juego de mierda Chinga tu madre 343 Esas son mamadas Esas son mamadas En un momento así Solo se puede reír Corre Fokker Ahí estamos No mames Me neutralizó en el ¿Cómo me dio? ¿Desde dónde? Chingos pasó Reitero Cinco minutos Para cada torre Y si la otra me la aviento Más rápido Mejor Aparte ya puedo hacer el truco Bien Bien control terminado ¿Qué es? Shit No se ve que aparecían todos de golpe Eso no me lo esperaba ¿Dónde estás? A chingar a su madre Dime que fue doble Bien Doble baja Y tú a la verga Uh Qué bien Ahora sí voy tendido Tengo diez minutos Para la otra torre Sin pedos Esto no se acaba Hasta que se acaba Igual aquí Venga Dime que no me matan Ni ellos ni yo Ay perfecto Que cargue Que cargue esta madre Ah tengo que activar Esa madre No Uy güey Yo peleándome Pensando que sí Bien doble Va entonces me sobran de estas Corre 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 ¿A dónde crees? ¿Qué pedo pana? Me queda una todavía Venga para chingarme Esos dos güeyes Tírame tu mierda Ah tú eres la que necesito Chingar primero Estoy tan cerca Que casi puedo Saborearlo Venga no se caga No se caga Chale ya la cague Ya no puedo No puedo hacer pendejadas La agarre con la frente En la pared Neta No vale la pena vivir Si no estoy contada Hablé con el culo Ya Por fin Acceda a los informes En amanecer Ver los registros Oh ese soy yo Ah es un resumen Menciónalo Menciónalo Y mi inquisidor Completa infinity Sin ninguna muerte Evitable de marines En heroico legendario A ver Cómo me va Bueno ese heroico Voy medio tranquilo Este va a ser Pinche logro de mierda Tengo que cuidar A los hijos De su puta madre Que más odio Que ironía Se viene Se viene Como los detesto Cabrones De verdad Joaquín Pérez Vénse a la verga Todo a mi Todo a mi Denme 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 ¿Desde cuándo Lo haces tan mal? Bien No mames Qué buen ánimo Hijos de su puta Pendejos vuelvan Sobrevivan hijos De su puta madre Yo enfrente Yo enfrente No hay pedo Un capitán Siempre va al frente Porque es lo que Un hombre hace Dime que traigo A los seis pendejos Vivos todavía Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Eh? Ah si se les murió Un pendejo Pecesito Despierta Despierta Uno Dos Tres Cuatro Oh fuck Fuck you Si se me olvidó Este cacho Ya valió Madres Pidos ¿Cuántos tengo? Uno Dos Tres Cuatro ¿Por qué mueren tan fácil Hijos de su puta madre? ¿Por qué avanzan como pendejos? ¿Dónde estás? Ojalá No No De hecho no Idiota Quédense quietos Idiotas Déjenme contarlos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sí 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Les va Venga Venga Tienen que aguantar seis Tienen que aguantar seis Puto Me le trepé ese brother ¿Viste eso? Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bien Seis Vamos bien Vamos bien Vamos bien A ver imbéciles Toma esto Una deuda con la sociedad más tarde Rifle Todos tienen armas de luz Ahora solo tienen que aguantar cabrones Solo tienen que aguantar Mi misión favorita Con mis imbéciles favoritos Todo perfecto Todo perfecto Esa es una asquerosa Imbéciles Seguió Todos esos Huevos Se lo funaron Puevele A la verga culero Todo fornicado Todo fornicado Todo fornicado Yo preocupando Por todo Bien Tiramos un compi Puevele A la verga Malditas ratas Estas ¿Cuántos quedan? Puta madre Es que no se cuantos quedan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Woohoo! Ya me llegó Hermanos Hasta el final Ahora sí Me los voy a putear A todos Hijos de la chinga Váyanse al carajo Hijos de toda su puta madre Esto no era parte del trato ¡Ve! Solitos se matan Es que son unos imbéciles De verdad Esto ya no es divertido Es triste Pendejos ¡Sí! ¡Esta perra está loca! Devoto Ay, el ma... ¿Qué ped? Excuse me, what the fuck Here we go! ¡Hola, madre! Pensar correcto es lo que hago Vámonos Que si no me aplastan ¡Puta madre! Te ocupo a ti ¡Eso es verdad! Va, me tiene que salir Les tengo que dar un hueso al fido ¡Que caigan! ¡Que se junten! ¡Que se junten! ¡Que se junten! ¡Fuck you! ¡Triple ahí está! ¡No, está bien! Ya lo tengo No sé por qué Pero acabo de pensar Imagínate a los huesos A los que les cayó el rayo Así de... Viene en su pedo Y de repente Robo un Grey Se destruye con él Cuatro Grey En el heroico legendario Vámonos ¿Cómo están? Están re pendejos hijos De verdad No me lo creo Nunca había visto Alguien tan imbécil Necesito abrirlo ¡Uy, gonorrea! ¡Ay, mara robar! ¡Ay, mara robar! ¡Ah! Chale, si está bien feo Aquí estás, compi ¡Yo te salvo! Órale, uno menos Y ustedes dos A la verga ¡Francesco! ¡Birgrini! 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 ¡Easy! Espérale ¡Ya van dos fuera! ¡Imbéciles! Déjenme salir ¿El güey viene? ¿El güey viene? Hola, buenos días ¡Y viene! ¡Y me revienta! Tengo un tiro, tengo un tiro ¡Otro tiro, otro tiro, otro tiro, otro tiro! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Muérete, muérete! ¡Uy, bien! Bien ¡Adiós! Solo Un grade más Y ya Tú mira, por ejemplo ¡Eso es su pinche madre! ¡Eso es un vergo! ¡Mortirio! ¡Listo! Ya Y al fin después Este martirio ¿Mortirio? Creo que se llama De hecho el logro ¡Ja! Buen juego de palabras ¡Nos vemos, banda!